Hola, muy buenas a todos familia y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hace, fijaos que curioso, tan solo una semana, muchísima gente me escribía preguntándome si se había terminado el bullrun, si ya no había bullrun, los famosos 45.000 a los que se iba a ver Bitcoin, muchísima gente vendió en pérdidas criptomonedas como HBAR, gente que me ha escrito a mí y me ha comentado esto y gente también que vendió Bitcoin, que vendió Ethereum para supuestamente recomprarlo más bajo. Mientras que yo os decía que el proyecto era exactamente el mismo, que había grandes oportunidades, os hablaba de Fed, os hablaba de Bitensor, bien, pues el top 100 criptomonedas por capitalización de mercado está actualmente un 30% más caro. Y todo esto, como digo, siendo el mismo proyecto, el mismo team, perteneciendo a la misma narrativa y teniendo exactamente el mismo potencial, pero estando a un precio mucho más barato. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué es así? Pues porque te dejas llevar por los miedos y por las emociones. Y si perteneces a mi comunidad, que ya te lo adelanto, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero tienes muchísima suerte si estás viendo este vídeo en este momento, porque estás llegando ahora, ¿vale? A la fecha de subida, no sé cuándo lo estarás viendo, evidentemente, pero si llegas cuando llegue todo el retail de forma masiva, ¿vale? Cuando llegue todo el mundo, cuando no quede nadie más por entrar, pues en ese momento será tarde, ¿vale? Entonces, como siempre, este vídeo creo que va a quedar súper interesante, es un vídeo reflexivo, un vídeo a nivel de psicología, ¿vale? Que creo que es lo más importante y lo que marca la diferencia, esa estadística en la que el 90% de la gente retail, sobre todo principiantes, acaba perdiendo dinero. Yo en 2017 también entré en máximos sin tener ni idea de lo que hacía, sin tener expectativas realistas, sin tener una estrategia clara de salida y saltando como un pollo sin cabeza, como dice la expresión, de narrativa, narrativa de Alcoin a Alcoin, ¿vale? Y esto va a volver a pasar, evidentemente, en este juego de suma cero en el que estamos, pero como digo, ahora que en el anterior ciclo sí que gané dinero, en 2020-2021 y en este pretendo ganar bastante más porque tengo más poder adquisitivo y más conocimientos, pues no doy consejos de inversión, no soy tu asesor financiero, haz siempre tu propia análisis y sé consciente de los riesgos que tiene Invertir en Cripto y que, por supuesto, debes conocer y a mayor potencial ganancia tenga un activo también mayor riesgo, pero como digo, pretendo al menos hacerte reflexionar y que no cometas los principales errores. Luego de ahí ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces, con todo esto dicho, ahora sí, nos vamos hacia la pantalla y, bueno, simplemente, pues tenemos aquí CoinMarketCap. Fíjate que en el índice de miedo y codicia ha pasado a un nivel de 58, fijaos qué rápido recupera esto. Entonces, hacíamos aquí un suelo, os compartí una imagen por el canal de Telegram que tienes totalmente gratis en la descripción y te recomiendo unirte porque publico prácticamente a diario y os decía que, fijaos, en este punto, ¿vale? En este punto ya en la zona naranja por debajo, el nivel de 40, el índice de miedo y codicia mide cómo es el sentimiento de la gente, ¿vale? Si la gente tiene un sentimiento alcista o bajista y fijaos cómo ha recuperado de este nivel de 40 al de 60 rapidísimamente en un par de días. Y, pues en estos niveles, como os comentaba, estábamos en octubre, antes de toda la subida de las altcoins. Por lo tanto, os dije, ¿podría este ser un suelo? Esto que quede bien claro en el vídeo también, evidentemente, podemos seguir corrigiendo. Yo soy muy alcista al medio-largo plazo, al corto plazo de hoy para mañana, el tema de MTBOX, etcétera, la minería, muchísimas cosas que hay que mirar, los inflows a los ETFs de Bitcoin, etcétera, etcétera. Es otra cosa, pero al medio-largo plazo, al menos yo personalmente, soy súper alcista. Y es que no hemos visto un bullrun, ¿vale? Que hay mucha gente que se pregunta si ya ha terminado o no. Esa no es la pregunta. Ahora vais a ver por qué. La pregunta es, ¿va a haber bullrun o no va a haber bullrun? Pero no si ya ha terminado, ¿vale? Y eso os lo voy a explicar un poquito más adelante. Y bueno, según también esta página CoinStat, pues fijaos, la semana pasada estamos en 29 en zona de miedo y estamos ya ahora mismo en 70. El proyecto es exactamente el mismo, pero te dejas llevar por los miedos, te dejas llevar por las emociones. Y como digo, porque me lo han dicho, ha habido gente que ha vendido en pérdidas porque se supone que iba a caer más y ya iba a recomprar más abajo. Como los famosos, como digo, 45.000 dólares, que sería esta zona para Bitcoin. Y que, bueno, pues mucha gente lo estaba esperando ahí y ha vendido por aquí en pérdidas. Y muchos de ellos, creedme, que con esta subida, con estos rebotes que estamos viendo, se van a volver a subir al carro. Van a volver a comprar. Así que intenta que a ti no te pase. Y sobre todo, el punto que quería tocar es, si te ha pasado, aprende la lección, ¿vale? No hemos visto la caída en la amenaza de Bitcoin, no hemos visto una alt-season. Esto que hemos visto desde octubre, podría decirse que es una mini-alt-season, pero no es para nada una alt-season. La dominancia de Bitcoin no ha caído. Y una alt-season será cuando, en un mes, veas muchas alt-coins, hacer un por 5, un por 10, ¿vale? En un solo mes. Y durará aproximadamente, pues, entre un mes y tres meses, ¿vale? Al menos la fase más explosiva. Luego, vamos a comentar un poquito sobre eso. Pero, como digo, si te ha pasado en este punto, aún no es tarde. Recuerda que la oportunidad del bullrun, de esta fase alcista explosiva, se da cada cuatro años. No está garantizado que vaya a darse. Para mí, en mi opinión, a un 95% sí va a volver a pasar. Por muchos motivos que hemos ido viendo en otros vídeos. Pero siempre está ese porcentaje, en mi caso, diría un 5%, de que no suceda. Y cada euro que metes en cripto, incluso en Bitcoin, pues, está en riesgo. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Entonces, si vemos, bueno, en gráfico diario, el top 100, como digo, hoy la mayoría subiendo. Y si vemos en semanal, pues, también, como digo, los mismos proyectos. Pero, ahora mismo, pues, los tienes un 20, un 30, un 40% más caros que hace unos días. Cuando estábamos en Velas Rojas, cuando había miedo y cuando yo estuve acumulando. Y es que os dije, por ejemplo, que FED me pareció una grandísima oportunidad narrativa. Ya, a nivel técnico, estábamos en un suelo. Y, fijaos, pues, cómo ha recuperado. Ha llegado a estar en 1.06, ¿vale? Yo creo que la compra más baja que hice fue a 1.15 o 1.16. Y, bueno, hice algunas más por aquí. Y, ahora, pues, está bastante más caro. Exactamente igual le pasa a TAU, que también es de Inteligencia Artificial. Coincidía aquí con este Solana a nivel técnico. Y, bueno, muchísimas otras criptomonedas. Pero, como digo, no es tarde. Si ponemos el gráfico de Solana, para mí, ahora mismo, estamos en este punto, ¿vale? Es decir, veníamos de una subida desde todo octubre. Esto es el ciclo, el bullrun anterior, ¿vale? Tuvimos una caída fuerte, una corrección bastante fuerte. Y, digamos, que estaríamos por aquí. Así que, si miras con perspectiva, si miras a largo plazo, la fase explosiva, la mejor parte de la fiesta, pues, aún está por llegar. Simplemente creo que lo que hemos vivido es un poquito esto. Una trampa bajista. Había ya bastante sentimiento alcista. Veníamos subiendo desde octubre con fuerza. Y, bueno, pues, hemos tenido una corrección importante que ha quitado manos débiles. Es decir, gente retail que se ha asustado y que ha acabado vendiendo en pérdidas. Y yo, como os digo, si vemos estos vídeos que subí de hace ocho días y de hace seis días, cuando estábamos en lo más hondo, os dije, ahora sí, hay miedo de verdad en el mercado. Y el momento de comprar y cuando hay grandes oportunidades, en mi opinión personal, sin que sea ningún consejo, es ahora. Esto es lo que os decía, como digo, hace una semana, ¿vale? Que es cuando creo que era el momento. Comentaros también, que me parece importante. Muchos me preguntáis cómo puedes tener organizado tu portfolio. Bien, pues, puedes usar CoinMarketCap o CoinGecko, pero si lo quieres tener a nivel profesional, sobre todo a la hora de, pues, llevarlo organizado, de saber lo que tienes, dónde lo tienes y para declarar impuestos al año que viene. Porque si utilizas varias wallets, varios exchanges, Trezor, Ledger, etcétera, te vas a hacer un lío al final. Y es un tremendo espectáculo tener que descargar los informes y los CSVs de todas las plataformas que tengas, de todas las wallets, etcétera, para tributarlo. Entonces, te voy a dejar el link de CoinTracking, que es la herramienta que yo uso debajo en la descripción. Esta herramienta la puedes probar totalmente gratuita, ¿vale? Y luego, depende de lo que necesites, cuántas wallets, exchange, etcétera, hay planes de pago. Con el link de la descripción tienes un 10% de descuento y un 5% extra si pagas con criptomonedas. Entonces, bueno, es compatible, como veis, con prácticamente todos los exchanges que hay y también con todas las wallets. Y, pues, esto te va a presentar aquí muchísimos informes. Esto es un ejemplo, ¿vale? Y también a nivel fiscal, pues, para cuando tengas que tributar y hacer la declaración de la renta, las ganancias y pérdidas, tanto realizadas como no realizadas. Así que creo que es algo que te puede ser útil y simplemente te dejo mi link de referido en la descripción si esto te puede interesar. Para que, al menos, lo puedes de forma gratuita y si te gusta o crees que, pues, te puede servir, como digo, pues, puedes utilizar los planes de pago si los necesitas. Siguiente punto, ¿vale? Lo que os decía, la pregunta no es si ha terminado el bullrun porque no hemos vivido un bullrun, ¿vale? O al menos hemos vivido una fase inicial y es que, fijaos, aquí tenemos todos los ciclos alcistas. En naranja el primero, rojo el segundo en azul, el antepenúltimo, el anterior, el último que se vivió en verde y en negro es el punto en el que estamos actualmente, ¿vale? Estamos aquí, los dos primeros, vemos que la fase por temporalidad fue antes, ¿vale? Había muchísimo menos market cap y, pues, bueno, luego, como digo, tendríamos el azul, que fue por aquí toda la fase explosiva, y en verde, el último que vivimos. Entonces, estamos aquí, ¿vale? En la fase más dulce, fijaos aquí donde empezó a subir todo con fuerza y, pues, por temporalidad, para mí esto va a ser final de verano. Ya os he dicho siempre que para mí este verano va a ser lateral o lateral alcista, poquito a poco, pero la explosión fuerte me la espero a partir de septiembre, octubre, finales de año, inicios del 25, quién sabe. Tal vez no pase, siempre está esa pequeña posibilidad y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ser consciente. Y quiero decirte que tienes muchísima suerte si estás viendo este vídeo en este momento. ¿Y por qué digo esto? El retail masivo aún no ha llegado, ¿vale? Y serán los últimos en llegar y, básicamente, la salida de liquidez y los que paguen la fiesta, como me pasó a mí en 2017. Que entre prácticamente, os lo he comentado en algún vídeo, entre prácticamente máximos. Lo que pasa es que luego, cuando cayó, no vendí, sino que compré más, ¿vale? Fui acumulando en el bear market también y me fui formando. Y es que, si estás viendo este vídeo, realmente es que estás poniendo interés, ¿vale? En formarte, en aprender y estás dedicando tiempo. Porque, aparte de que, por el momento en el que estamos, la temporalidad en la que estamos, como digo, aquí tienes este gráfico, el retail no ha llegado. ¿Qué tenemos aquí? Welltrends, las mejores altcoins y mejores criptomonedas, ¿vale? Estos dos términos de búsqueda, en los últimos cinco años, pues fíjate que en 2021, evidentemente, fijaos, mayo del 21, bueno, si alguien no conoce esto, ponemos el gráfico, nos vamos a Bitcoin. Y mayo del 21, pues evidentemente, fijaos, estábamos aquí, en máximos históricos del activo. Y aquí, evidentemente, estas gráficas, el que busca mejores altcoins, el que busca mejores criptomonedas, es para comprarlas. Que es, pues lo que hace el retail. ¿Qué es el retail de forma masiva? Pues toda esa gente, cuando, yo que sé, cojas un taxi y el taxista te empieza a hablar de criptomonedas, de que ha comprado Bitcoin, cuando en los exchanges, o sea, en la App Store, en el Play Store, en las aplicaciones más descargadas, en el top, se ponen las de los exchanges, cuando está entrando todo el mundo que no tiene ni idea de cripto, y básicamente esa gente va a llegar sin tener expectativas realistas, sin tener ningún tipo de formación, ningún tipo de estrategia de salida, van a ir saltando de altcoin en altcoin a memecoins, de narrativa en narrativa, siguiendo lo que va explotando, siguiendo velas verdes, y finalmente, pues el mercado se hará la vuelta, y pagarán la fiesta. Y es que, básicamente, pues bueno, esa gente, como veis, cuando más gente retail entraba, es aquí, y todo el mundo que venimos posicionados, desde aquí, de ver market, o incluso por aquí, que es para mí donde estaríamos ahora, en estos puntos, evidentemente, si sabes, si tienes una estrategia de salida y expectativas realistas, como tengo yo, o eso espero, pues vas a ir vendiendo. Yo lo conseguí hacer en el ciclo pasado, pasa que el ciclo pasado llevaba el 90% en Bitcoin y en Ethereum, llevaba menos altcoins, es decir, menos a nivel especulativo, y bueno, no tenía el poder adquisitivo que tengo ahora mismo, porque, pues, hace cuatro años, que es lo que os he comentado, un piso, el oro, acciones, lo que queráis, cualquier otro tipo, de inversiones, que yo también hago algunas, pues sí, habrá más, estarán más altos o más bajos los tipos de interés, igual que el mercado inmobiliario, el oro, etcétera, etcétera, pero no es algo tan, que tiene esa temporalidad que tiene Bitcoin. Estos ciclos, que pasa cada cuatro años, el halving, y potencialmente esos 200 días después empieza el ciclo alcista. Ahora, entonces, te vuelvo a repetir, si estás viendo este vídeo en este momento y asumes los riesgos de que no se dé un bullrun, ¿vale? Ese 5%, en mi opinión, de que no pasa, pero como digo, si asumes esto y piensas que va a pasar, que va a haber bullrun y que va a haber alcisson, tienes muchísima suerte. ¿Por qué digo que no hemos vivido un ciclo alcista? Pues lo primero, el retail llegará cuando estemos en máximos, la imagen que os he mostrado de dónde estamos ahora por temporalidad, y luego, sobre todo, dos gráficos que tienes que hacer seguimiento sí o sí, el total, que es la capitalización total de mercado, que de aquí, de máximos, tras el halving de 2016 a los de noviembre de 2021, aumentó, ¿vale? Se multiplicó por 4 la capitalización total de mercado de las criptos, el dinero que ha encripto, y esta vez ni siquiera hemos igualado los máximos históricos, ¿vale? Ya no superarlo, ni siquiera lo hemos igualado. Y luego, la dominancia de Bitcoin, que es la clave para ver cuándo viene un altseason, se está debilitando, lo comentaremos en otros vídeos, pero la llegada de los ETFs de Ethereum creo que puede ayudar a que continúe debilitándose, depende del éxito que tengan, que creo que podrían incluso superar expectativas los ETFs para Ethereum, que van a empezar muy probablemente a cotizar la semana que viene, voy a traer un vídeo de esto, pero, pues bueno, siempre se ha visto esa caída y aún no se ha dado, ¿vale? Por tanto, altseason tampoco hemos tenido. Y, bueno, pues ya despidiendo un poquito el vídeo por aquí, comentaros también que si te interesa estar en contacto conmigo y estar en una comunidad que estamos todos en este camino, porque es un camino muy solitario y muchas veces familiares, amigos, etc., que a mí me ha pasado y me sigue pasando, ¿vale? Digo a nivel presencial, no online, y quieres estar en contacto, como digo, conmigo y con otros miembros de la comunidad VIP, no en un canal, como tengo el gratuito y que te recomiendo que te unas, porque ahí solo publico yo y no podríamos estar hablando todos, porque somos 6.000 personas, pues aquí en este momento somos menos de 20 y estamos en contacto todos los días. Así que si te apetece unirte, te voy a dejar el link en la descripción y estaremos encantados de recibirte. Ha sido un placer estar por aquí vosotros, espero de verdad, tanto que el vídeo os ha gustado como que os haya hecho reflexionar. Déjame tu opinión, que sabéis que suelo responder bastante en los comentarios y empleo bastante tiempo a responder comentarios, así que os lo agradezco muchísimo el apoyo y también que dejes un like y que te suscribas. Crédeme que le meto mucho trabajo y bastantes horas a la creación tanto de vídeos, editar un poquito luego, aunque yo no edito mucho, ya lo sabéis, y a las miniaturas, que por cierto me las hago yo, si alguien le da curiosidad, que me habéis preguntado alguna vez, y nada, nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo.